El próximo 6 de octubre del presente año, el Centro de Salud Urbano de Minatitlán, Veracruz, la tercera semana nacional de vacunación para niños menores de 5 años, cuyo objetivo principal es complementar el esquema básico de vacunación. Nosotros ahorita estamos preparándonos ya para iniciar el día 6 de octubre, que es el día lunes, en donde vamos a dar arranque a la tercera semana nacional de vacunación. Esto con el objetivo de que los menores de 5 años acudan a la unidad de salud a complementación del esquema de vacunación. Como todos sabemos, la vacunación es uno de los pilares fuertes para prevenir enfermedades, que como son la poliomelitis, la tuberculosis y otras enfermedades importantes, pues se pueden prevenir a través de la vacunación. Esta campaña nosotros la vamos a llevar a cabo en la Escuela Artículo 123. Las metas en estos momentos no las tenemos a la mano, pero lo que sí te puedo decir es que todo menor de 5 años que acuda o que le faltan algunas vacunas, aquí con todo gusto se las estaremos otorgando. Las vacunas se aplicarán en el Centro de Salud Urbano y en las unidades ubicadas en Capoacán, Ejido Tacoteno, entre otras. Una semana nacional en donde todo el sistema de salud, llámese Pemex, Iste, interviene. Obviamente nosotros, como eje rector, que es la Secretaría de Salud, lo vamos a estar haciendo en los diferentes centros de salud. Llámese Capoacán, llámese Centro de Salud de Tacoteno, Díaz Ordaz, Congreso y, por supuesto, el de la cabecera, que es este Centro de Salud Urbano. No únicamente que traiga su Cartilla Nacional de Salud, es muy importante la Cartilla de Vacunación para que nosotros veamos qué vacunas le hacen falta y obviamente traer toda la disponibilidad de poder y la preocupación de la madre en que se capacite en enfermedades respiratorias y diarréticas, que aquí también hacemos la promoción a la entrega del suero vida oral y a la entrega del tratamiento antiparasitario. Todo esto, insisto, es totalmente gratuito, estará haciéndose de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche.